Joaquín Chapo Guzmán, declarado culpable de traficar droga a Estados Unidos, pide que le dejen comprar agua embotellada, ejercitarse al aire libre y tapones para los oídos porque no puede dormir en su celda neoyorquina. En una carta enviada al juez federal Brian Cogan, una de las abogadas del Chapo, Mariel Colón Miró, asegura que las condiciones de detención de su cliente son crueles e inusuales y le han dejado cicatrices psicológicas. Ejercicio al aire libre. Según su defensa, el encierro del capo en una celda de 3 por 5 metros sin ventana y con la luz encendida las 24 horas, le ha provocado serios problemas de privación de sueño, solo puede hacer bicicleta fija durante una hora de lunes a viernes en otra celda y no puede ejercitarse los fines de semana. Reclama que el exlíder del cártel de Sinaloa tenga al menos dos horas de recreación exterior por semana y acceso a la zona donde está la población, carcelaria, general. Asegura que Guzmán Loera sufre de fatiga mental a raíz de su aislamiento casi total en una jaula y hay que repetirle las cosas varias veces para que las comprenda. Tapones para oídos. Su dolor de oídos se ha intensificado y el Chapo se hace el mismo unos tapones caseros con papel higiénico, dijo Colón al juez Cogan. El aire acondicionado en su celda está tan fuerte que no puede dormir por el ruido en la noche, añadió. Agua embotellada. Además, al Chapo no le gusta el sabor del agua del grifo y esta tiene a veces moho porque las cañerías son viejas, dijo la abogada, quien exige se permita a su cliente comprar más agua embotellada para evitar que se deshidrate o desarrolle cálculos en los riñones. Un juicio mediático. Tras un mediático proceso de tres meses en la corte de Brooklyn, el exjefe del cártel de Sinaloa fue declarado culpable el 12 de febrero de exportar toneladas de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana a Estados Unidos. Debe ser sentenciado el 25 de junio y enfrenta una posible cadena perpetua. Sus abogados anunciaron que apelarán el veredicto tras la sentencia y también piden un nuevo juicio, alegando que algunos miembros del jurado siguieron la cobertura del primer proceso en los medios y por ende violaron las órdenes del juez. El juez.